Efectivamente, la Embajada Americana confirma lo que la justicia paraguaya debió haber hecho hace mucho tiempo. Estos vasos comunicantes del crimen organizado con el Grupo Cartes, que ya fueron expuestos de manera muy dilatada en el nivel acusatorio, cuando hablamos del caso de Darío Messer, por ejemplo, y otros, como el informe de la Comisión Bicameral de Investigación, que justamente tuvo un protagonismo importante, lo que significa en materia de documentación, hace que aunque perdamos mil veces, Mabel, y eso quiero que quede claro ante la ciudadanía, aunque tengamos diputados que vendan su dignidad y sus votos, acá tenemos que hacer lo que hay que hacer. Y una persona responsable de la protección a Horacio Manuel Cartes-Jara y sus vinculaciones con la mafia internacional tiene nombre y apellido y se llama Sandra Quiñones. Hemos señalado en innumerables oportunidades que la Fiscalía no aparecía como una representante de la sociedad que pueda brindar tranquilidad y seguridad jurídica. Hoy la Embajada Americana habla que desde la Presidencia de la República se ha articulado todo el Estado paraguayo para el beneficio de una familia para la protección de socios comerciales. Tanto el Brasil como Estados Unidos tienen sendas y investigaciones abiertas y esto no se puede quedar en una sanción moral de una declaración de significativamente corruptos para que no vayan de compra a Miami. Esto tiene que tener una consecuencia local. De lo contrario, estas personas van a seguir teniendo poder en la narcopolítica la que hay que combatir y es lo que se juega en el 2023. Entonces nosotros vamos a hablar con los partidos fraternos y vamos a ponernos las pilas, Mabel, para reactivar el juicio político. La impunidad que se presenta en la República del Paraguay tiene que tener una sanción política. Y el órgano político que debe llevar adelante ese debate se llama Cámara de Diputados como Cámara Acusadora y Cámara de Senadores como Cámara Juzgadora. Entiendo. Entonces, si es que van a reactivar esto, digamos, ¿cuál sería el procedimiento, diputada? ¿Sería desde la oposición? ¿Cómo va a ser? ¿Usted cree que pueden cambiar los votos, los números? Esperemos que Mario Abdo Benítez pueda disciplinar a una bancada que a último momento se abrió, que comprometió sus votos y que finalmente terminó huyendo por todo lo que significa el dinero de Horacio Cartes en la Cámara de Diputados. Esperemos que la ciudadanía salga a apoyar esto como una causa nacional. La gente acompaña a personas sindicadas, como el caso de Cartes, hasta la puerta de la fosa donde eventualmente se lo pueda enterrar. Pero yo estoy seguro que por una cuestión de supervivencia, muchos políticos hoy, con el anuncio que hizo la Embajada Americana, pueden cambiar sus votos. Esto será obviamente que una iniciativa, como siempre lo hemos hecho, como siempre nos hemos sentado, hemos trabajado, hemos articulado, no tenemos miedo a volver a perder. Yo repito, hay que hacer lo que hay que hacer, Mabel. Y obviamente que yo me voy a poner en comunicación porque la articulación política es importante. Lo hicimos la vez pasada sin esperar esa traición que hubo a última hora. Pero lo vamos a volver a hacer. Si tenemos que hablar con Velázquez, si tenemos que hablar con Mario Abdo Benítez, si tenemos que hablar con cada uno de los colegas de la Barcada de Fuerza Republicana para formar un cuerpo homogéneo y sí presentar. Porque recordemos que el juicio político anterior solamente tuvo la firma de opositores. Porque finalmente los abdistas terminaron, digamos, abandonando el barco. Varios de ellos. No todos también hay que decirlo. Katia, ¿esto se va a hacer inmediatamente o van a esperar a ver si hay algún acuerdo, como estás diciendo? No, nosotros, yo repito, yo entiendo que hay que hacer lo que hay que hacer. Yo tengo que hablar con mis colegas. Esto es algo muy nuevo, muy grande. Nadie puede hacer solo un juicio político.